Ese encuentro que yo creo que tiene pocos parangones históricamente entre las dos fuerzas que históricamente eran centrales en el país en Euskadi, concretamente el Partido Socialista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. ¿Cómo ese juego de desequilibrios se ha podido sostener de esta manera? ¿Dónde podemos buscar culpables si es que debemos buscarlos o dónde podemos buscar soluciones si es que debemos buscarlas? Pues son cosas que pasan en la vida. El PNV ha sido difícil tener buenas relaciones con ellos en Euskadi porque hicimos una alternativa de gobierno que a nadie le gusta que le desalojen del gobierno, aunque sea la ley de la democracia. Pero, en fin, por debajo de lo que se decía en los periódicos tampoco hemos mantenido muy mala relación con el PNV. Incluso se ha abstenido en los presupuestos del Parlamento Vasco. Nosotros no solíamos oponer a los de Ibarrecha en un principio. Luego empezamos a abstenernos. Es decir, por encima de las grandes ataques en la prensa, con el PNV un mínimo entendimiento yo creo que ha existido incluso en este tema de la paz. Otra cosa es que el PNV se ha enamorado del PSOE en Madrid y lo ha apoyado en todo. Y a cambio conseguía cosas, claro, porque el gobierno de Madrid estaba muy mal. Y a cambio de conseguir esas cosas, pues supongo que en el electorado nacionalista eso le da votos y nosotros hemos asistido a eso, pues sí. No es cosa nuestra, se ha llevado muy bien con el gobierno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mejor, ¿no? Tengo una pregunta más para usted porque estamos fuera de tiempo ya, señor Eguiguren. ¿Los acuerdos del Partido Socialista de Euskadi con Bildu, por ejemplo, en materia de fiscalidad, ¿avanzan algo o es algo coyuntural? Pues, vamos a ver, en teoría Bildu, lo que pasa es que yo siempre pienso que Sabino Arana fue un fenómeno que dejó una herencia que, claro, aunque Bildu dice que no es aranista, yo creo que todavía mantienen, hay un cordón umbilical y la izquierda nacionalista a la hora de los acuerdos políticos y tal, al final siempre nos dice no, nosotros estamos cerca de vosotros, pero se inclina al PNV, ¿no? Pero el planteamiento político de la izquierda, si quiere sobrevivir, no puede ser la del PNV, tiene que ser progresista y de izquierdas. Y en ese terreno, pues, aunque no coincidamos, pues yo qué sé, en lo simbólico, en lo político práctico, yo creo que vamos a coincidir, temas fiscales, temas sociales, temas de ese tipo, en fin, cuando esto avance un poquito más, yo creo que nos vamos a entender con Bildu, ahora. La última pregunta es la cuestión más grave de todo este asunto de la conferencia. ¿Usted qué piensa de las víctimas? ¿Cree que son equiparables con los miembros de ETA, simplemente? Vamos a ver, yo a los internacionales les dije que si no tenían cuidado, les iba a salir las cuentas unos poquitos muertos de ETA y 20.000 víctimas del Estado. Entonces, yo creo que hay que distinguir, hay unas víctimas que son de ETA y son en torno a 800 y esos necesitan una reparación histórica o un reconocimiento especial. Luego hay otras víctimas, pues los de la extrema derecha, que se ha dicho el GAL, pero batalló masco español, en fin. ¿Cree que son equiparables? No, 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 no sé si son equiparables, me da igual, pero hay también víctimas, es que, joder, cuando se habla de este tema... Es una cuestión fundamental, no es que da igual, es que son víctimas del terrorismo o verdugos. Es que, claro, es que a lo mejor yo soy más víctima de ETA que otros muchos que van presumiendo por ahí de víctimas de ETA, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno debe tener su tratamiento, las víctimas que han sido, por ejemplo, víctimas del terrorismo del Estado, pues son víctimas del terrorismo del Estado. Pero yo no le pregunto por fantasmones, le pregunto por víctimas reales, no por el que diga que es víctima, no, no. Le estoy preguntando por señores que han perdido a su familia, señores que son víctimas del terrorismo, que han quedado con lesiones irreversibles. Por eso le estoy preguntando. Mira, yo cuando tenía 18 años, yo no había visto todavía un muerto casi, porque no habían muerto mis padres. Y me llamaron a reconocer el cadáver del primer militante socialista asesinado en Villarreal de Urrechua, porque era de los pocos dirigentes socialistas que había por aquí. O sea que de víctimas, he estado toda la vida rodada de víctimas. Y considero que tengo el cariño de todas esas víctimas que me conocen. Por lo tanto, tampoco en ese tema soy sospechoso, pero es que se quiere hacer bandera política utilizando a las víctimas contra gente que en teoría no les debe querer. Si yo he vivido rodeado de víctimas toda la vida y sigo rodeado de víctimas. Y además las víctimas, en fin, la gente no sabe cuántas víctimas hay. La gente no sabe cómo está la gente que ha aguantado 30 años de amenaza en Euskadi y que a lo mejor no le han pegado un tiro ni le han puesto una bomba, pero en fin, tiene la vida destrozada. O sea que yo soy solidario totalmente con las víctimas. Ahora, eso no me impide que si hay otras víctimas de otro tipo también se les reconozca. Aparte, que me parece que eso es la ley, ¿no? Es decir, que no, es una opinión política. Es la ley. Otra cosa es que las víctimas han sido utilizadas por el Partido Popular contra el Gobierno y el Partido Socialista. ¿Usted no se da cuenta que las preguntas que le hacen en este sentido es precisamente para borrar la tesis del apestado, del sospechoso, del filo terrorista, que distingue entre unas víctimas y otras? Yo también voy a distinguir. Y ya no es una pregunta. Me gustaría ser su opinión, pero haré una reflexión. A mí me repugna tanto el olvido y la falta de equidad en el tema de las víctimas. Todos son muertos, unos son más, otros son menos. Pero lo que sí me repugna es esa especie de interés perverso, que yo lo califico así, de utilizar a las víctimas del terrorismo para subirlas a plataformas de madera y constituir con ellas espectáculo político. A mí me repugnan las relativizaciones morales. Así que lo siento mucho, pero es así. A mí me repugnan las relativizaciones morales. Si te contara mi vida. Eso sí que me repugna. Eso es una utilización perversa. Lo que ha hecho aquí la extrema derecha en Euskadi con las víctimas, haciéndolas sufrir y subir a una palestra de madera, prohibiéndole sobre todo la necesidad humana del derecho de olvidar y de dejar de sufrir. Quien relativiza moralmente... Julgando su sufrimiento para sacar rayitos electorales y protagonismo personal. Hay un tema que es fundamental. Si las víctimas del terrorismo son equiparables a los etarras. Si son equiparables a los etarras. Y quien relativiza... Juraría que no se está entendiendo nadie ahora mismo. Señor Eguiure, vamos a dejar de responder. Estoy pensando esto muy nítida. Si son equiparables las víctimas del terrorismo a los etarras. Y esa pregunta me sigue sin responder. Y esta señora está hablando de que intenciones aviesas... A mí sí que me repugna la relativización moral sobre esa cuestión. Mira, y me repugna quien lo hace. Y quien lo hace me parece... La pregunta está hecha y me gustaría que pudiera responder. Que yo no soy exitante, que me repugna más la utilización de las víctimas que hace la extrema derecha en Euskadi. María Antonia, le hemos traído para que pueda hablar. Si te contara yo la historia de las víctimas, creo que no habrá otro político en Euskadi que conozca mejor que yo las iglesias del País Vasco. Porque cuando era presidente del Parlamento iba a todas y era la época quizá de mayor atentados. Y vamos, al compañero que tenía a la derecha en el Parlamento lo mataron. Al que tenía en la izquierda lo mataron. Han matado amigos y además para mí los del PP son igual de víctimas que los del PSOE. Es que siento más cercanos los del PSOE. Yo la primera reunión que tuve con ETA me dijo, ETA, no vamos a matar a políticos. Y le dije, a mí no me importa. A mí un guardia civil me duele lo mismo que un político. Es decir, que no queremos presumir de víctimas, joder. Queremos presumir de luchadores por la libertad. Y entonces en eso hay un montón de víctimas que no admiten que les eran víctimas porque dicen, yo soy un luchador por la libertad. Y este juego de víctimas que ha inventado el Partido Popular es para los que somos solidarios con ellos. Hemos vivido con ellos, nos hemos preocupado. Además una víctima sufre lo que la gente no sabe. Tienes que preocupar de sus cuestiones familiares y de todo. Nos han hecho enemigos de las víctimas. No lo entiendo. Yo creo que el Partido Popular cuando llegue al gobierno será más responsable de lo que ha sido en la oposición. Bueno, si llega, claro. Ojalá no llegue. Bueno, nos ha confesado al principio de la entrevista que hoy no era un buen día para usted. Así que le agradezco también que haya estado con nosotros en el programa, señor Eiburen. Muchas gracias y hasta la próxima. Y gracias también a nuestros comentaristas por haber realizado sus aportaciones y sus preguntas. Les vamos a citar como de costumbre para el próximo miércoles con más entrevistas y más debate en Plató 2.0. Hasta entonces. Aburro.